Amigos de Jordan Monodas, bienvenidos a una parte más. Esto es lo que nos queda de la parte anterior. Pensé que era más cambio, pero no. Así que sí. Ah, miren, ya cayó una. Así que sí se nos acaba el cambio. Déjenla ver comentando. Así que sí se nos acaba el cambio, pues vamos a tener que usar los premios que nos hemos sacado, amigos. Así que, pues bueno, esperemos que no, que sí que haya más cambio, pero si no, ahí tenemos los premios listos. Y esa es la primera palabra clave. Amigos, listos. Uy, cerca. Miren estas monedas. Vámonos. Buena. Una más. Bien, doble. Con esa. Casi no ha caído cambio, no puede ser. Casi no ha caído cambio. Vámonos. No, y caen tan mal, porque caen tan mal. Y las estoy echando según... Mira eso. Las estoy echando en el momento exacto. Mira, va una doble. Perfecto. Me sigue para sobrevivir. Perfecto. Cayeron cinco moneditas. Y allá va. Dime que sacamos. Uy, ahí está. Nos sacamos esto de monedas, amigos. Aquí vamos. Una, dos y... Ahorita vamos a llenarlas del lado derecho, porque no estamos empujando nada. Y no, no entiendo por qué no estamos empujando mucho. Vámonos. Perfecto con eso. Bien, doble. Uy, vámonos. No. Vámonos. Y esta no quiere entrar, obvio. Ay, casi que ya se cambie de... Vámonos con esa. Vámonos con esa. Uy, buena. Sacamos suficiente cambio para seguir jugando, amigos. Eso está perfectísimo. Y aquí vamos. Ya lo tenemos aquí en la manita. Vámonos. Uno más. Por favor, ya que hayan más billetes de ese caracol, eh. Ya se tiene que deshacer ese caracol. Vámonos. Ninguna moneda me ayudó. Ninguna moneda. No puede ser. Vamos a ver estas últimas, amigos. Nos quedan estas. Tiene que poderse, eh. Y vamos una triple. Doble, doble. Me sirve. No empujó nada. Vamos con esta última. Ahí está. No puede ser. A ver, esta que no quiso entrar. Vamos a meterle del lado izquierdo. No entra. No, amigos. Pues bueno, va a tocar cambiar uno de estos guapotitos. Yo creo que vamos a cambiar el de 500 de una vez para no estarle perdiendo. Enseguida regresamos. Listo, gente. Sigamos. Que esto se pone complicado, amigos. Vamos a seguirle. Mírenlos. Aquí está. Les dije que estaban en la parte anterior estos bichitos molestando. Y miren. Aquí tengo uno. ¿Quién sabe de dónde salió? Según yo ya me había sacudido. Así que déjenmelo quitar. Listo, amigos. Ya lo mandé con San Pedro. Bendigos, insectos. Cómo caen mal. Hasta las palabras claves trataban de él en el video anterior. Vámonos. Vamos del lado derecho ahora. No, no puede ser. El lado derecho no me está ayudando en nada. Yo creo que vamos a seguir echando. Mira, último puñito del lado derecho. Si neta veo que no ayuda en nada, nos vamos al izquierdo definitivamente. Doble. Bien. Vámonos con eso. Ok, mínimo empujamos. Poquito por el medio. Doble otra vez. Bien. Ok, me ayuda, me ayuda. Bueno, no ayudó mucho, pero tal mal no estuvo. De igual manera, vámonos al lado izquierdo. Ya vienen este de 100 y este de 200. Dale. Una más. Buena. Dale, cambio del lado derecho. Excelente. Y en otra doble. No. Ay, mira, se alcanzó a acomodar. Funcionó como tazo, amigos. Esa moneda funcionó como un tazo. De hecho, es más. Esa es la siguiente palabra clave, amigos. Tazo. Tazo es la siguiente palabra clave. Vamos a ser excelente. Bien. Vámonos. Uf, no se deja. Ok, casi. Buenísima. Ahí estás. Pensé que no alcanzaba a caer bien, ¿eh? Bien. Ala, chaval. Qué rápido cae, ¿eh? Vámonos. Uf, una más. Bien. Vámonos con esa. Amigos, va perfecto esto, ¿eh? Va perfectísimo. Solo que el caracol no más no se deja caer, ¿eh? El caracol no más no se deja caer. Va una triple. ¿Cuádruple? Bueno, triple. Lastimosamente no había ninguna moneda ahí para empujar. Vamos a ver el otro ratito del lado derecho. A ver cuál empuja primero, amigos. A ver cuál empuja primero. Que se estaba poniendo complicado. Las maderas están funcionando ya. Vámonos. Triple, doble. No, ni siquiera doble. Una normal. Vámonos. Uf, esa empuja. Mínimo, dime que vas a sacar cambio, aunque sea. No. Ni siquiera cambio sacó, no puede ser. Bien. Uy, pensé que nos iba a cansar de acomodar esa, ¿eh? Dale, de una, de una en una. Pero parece que hay menos feos así. Vámonos, doble. Bien. Estas no quisieron entrar al lado derecho. Así que vámonos a la izquierda. Donde tampoco quieran entrar. Perfecto. Vamos a echar estas otras acá. Ya está cruzando el borde, creo, el caracol. ¿Buena? Cerca, ¿eh? Estamos cerca. Bien. ¿Dale? Ya se nos va a acabar el cambio del platito. No puede ser. Y nomás no avanzan estos. No hemos sacado ningún billete. ¿Dale? No, se dejó. No, se dejó. Pero, ¿por qué caen así de feo? No entiendo, neta. Por una pestañita siempre, ¿eh? Siempre por una pestañita caen mal. Ok, vamos a dejar el cambio de abajo. Aquí vamos, uno más. Ahora hay mucho cambio. Voy a dejar en el plato. Bien. Triple, triple, triple. Mínimo una... Mínimo una cayoguena, aunque sea. ¿Vamos doble? Buena, buena. Vámonos, perfecto. Aquí vamos una más. Cerca. Mínimo, por cambio, ya no me tengo que apurar, amigos. Pero lo que me pregunto es si sí vamos a lograr tomar esto. Está pesadote. Bueno, yo creo que ya se está deshaciendo de acá en medio, ¿eh? Miren, por aquí se ve como un agujero. Ahí se está deshaciendo. Vamos a echarle entonces del lado derecho. Vamos a echarle del lado derecho. Para seguir empujando por ahí y a ver si se deshace. Igual desecha va a ser más fácil sacar los premios. Pero ojalá se deshaga hacia adelante. ¿Doble? Uy, casi. Bueno, ¿doble ahora sí? Se me olvidó que había dejado caer en el platito para seguirlo jugando. Así no me tengo que agachar. Buena, 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 buena. ¿Va una triple? No, aquí se está haciendo una escalera que no nos va a dejar avanzar. Vámonos. Aún se puede, amigos. Ojalá este de mil caiga para adelante. Nos va a hacer un parote. ¿Bueno? Vámonos. Bien, dale, dale un poco más. Nada. Vámonos. No, pero ¿por qué se suben así? ¿Sí? Doble. Triple. No, solo doble. No, por una pestañita. No puede ser. Eso es mala suerte, amigos. Vamos a echar estas tres que no quisieron entrar por el lado derecho. Tampoco por el izquierdo. Tenía que ser, ¿verdad? Sí, no, no quiere entrar esta. Me agacho por más monedas. Uy, ya se están escaseando, ¿eh? Ya están escaseando las monedas. ¿Cuántos billetes quedarán? Es que no canso ni a ver cuántos quedan. A ver si vale la pena el riesgo. Y va la siguiente palabra clara, amigos. Riesgo. Riesgo, amigos. ¿Qué es lo que estamos tomando? El riesgo de intentar tumbar esta cosa que se ve medio difícil. Miren, aquí ya se está desatorando. Allá vamos. Uf, sacamos cambio. No, nada. Buena, triple. Bien. Bien, bien, bien. Seguimos avanzando. Yo siento que ya se está inclinando esta cosa, ¿eh? Vamos, caracol, por favor, cae. Nomás. Cambiacito, aunque sea, perfecto. Bien. Bien. Buenísimo. Una más. No, pero ¿por qué te subes así? Buena, buena. Dale, una más. Una triple. Ay, buena. Se acomoda, aunque sea. Lo hemos sacado ya billetes, amigos. Eso me está preocupando, ¿eh? Vamos a acabarnos el cambio, amigos. Nomás queda esto. Aquí vamos. Y no va a tocar cambiar. Ah, olvídelo. Iba a decir que si no va a tocar cambiar otro premio. Ahí está. No se dejó. Una más. Una, dos, y... Hija de su madre. ¿Por qué me hacen esto? Ok. No se está dejando nada esto, ¿eh? Bien. Perfecto. Uy, buena. Otra. Nos quedan dos. Olvídenlo. Bien, bien, ya. Salió cambio. Perfecto. Hasta salió volando una moneda. Listo. Dejen, ahora todas las monedas se cayeron. De una vez ya para acabar con esto. No cayeron tantas como pensé, ¿eh? Nomás cayeron estas. Eso sí, bien escandalosas que son. Ay, casi se metía bien esa. Vamos a darle una doble. ¿Por qué? ¿Por qué caen así de feo? Buena. ¿Nos quedan tres? Acómodate, acómodate. Vamos a echar unas más. Y este al lado derecho. A ver si cae una. ¿Sacamos cambio? No puede ser, amigos. Y esta no quiere entrar. Pues bueno, miren. Nos quedan. Nos quedan estos billetitos. Estos cuatro. Y estos dos. Vamos a dejar la última palabra clave. Que es imposible. Y en la siguiente. Pues vamos a tener que cambiar algún billete. Por más cambio. ¿Vale, amigos? Pero nos vemos. Hasta la próxima. No olviden dejar su atención. Y compartida. Que esta pirámide. Este caracol. Lo que sea. Ya está cerca de caer. Estoy segurísimo. Hasta la próxima. Chao, chao. Amigos de Jordan Monedas. Bienvenidos a una parte más. Como pueden ver. Este caracol de monedas. Nomás no quiere caer. Y pues ya se nos acabó el cambio. Nada más nos quedan estos tres billetitos. Y estos otros tres. Así que yo creo que vamos a cambiar primero uno de 500. Vamos a jugárnosla con este de 500. Así que enseguida regresamos. Y pues aquí lo tenemos, amigos. Vamos a darle. Tengo miedo. Pero bueno. Siento que ya va a caer de este lado derecho. Así que pues vamos a ver si se logra. Igual tengo la esperanza de que va a caer más cambio todavía. Miren. Vamos empezando. Y ahí está el cambio que nos faltaba. Vámonos. Una más. Necesitamos que caiga toda esa moneda. Vamos a dar una más. Ya empezaron. Vamos a dar una más de esta moneda. Perfecto. Ahora más. Es que tiene cinta. Se me quedó pegado al dedo. Ay. ¿Por qué siempre por una pestaña, amigos? Del lado derecho nomás. No me está dejando ganar, ¿eh? Las monedas siempre caen mal por una pestaña. Muy bien. Una doble. A ver si ahorita logramos empujar este caracol ya para abajo, ¿eh? Que no vamos a estar dejando ganar para nada. Vámonos. Doble. Perfecto. Hasta salió volando una moneda. Déjenme recojo. Listo. Sigamos. Agarramos un poquito más del platito. Y aquí vamos. A ver. Acomodo la moneda. Y vamos a la primer palabra clave, amigos. Que es tornillo. Vámonos. Uf. Una más. ¿Por qué? Porque ese mini salotito. Ese mini salotito me está fregando tanto. Vámonos una doble. Ay, bueno. La alcanzó a acomodar. La alcanzó a acomodar. Excelente. Vamos a darle una más. Viene una para acá. Dale. Perfecto. Vámonos. Uy. No se deja, amigos. Aquí viene una doble. No. ¿Pero qué? ¿Qué es eso? ¿Buena? Hasta ya lo hace adrede la máquina, eh. Eso ya no es mala suerte. Es que lo hace adrede. Mira. Mira. Por favor. Ay. No digas esas. Ay, no, gente. ¿Qué es esto? Último punto del lado derecho. Caneta del lado derecho no está ayudando en nada. Uy, buena, eh. Casi me desvía esa moneda. Pero bueno, nos quedan tres monedas más en la mano. Aquí vamos. Casi era doble, eh. Pero empujamos. No quiso, no quiso. Uno más. Empújale. Bueno, sacamos cambio. Bueno, dale, 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 dale. Del lado izquierdo están cayendo la mayoría bien, eh. Es lo que estoy viendo. Lastimosamente ocupamos empujar del lado derecho. Bueno, en medio y en la derecha. Vámonos. Pero esto está excelente para sacar cambio, amigos. Que ya se nos estaba acabando. De hecho, ya se nos había acabado. Por eso tuvimos que cambiar el de 500. Regresamos un poco al lado derecho. Después de sacar ese cambio. Vámonos. Empújale. Una más. Se toro, se toro. Vámonos, vámonos. Necesitamos cambio. Uy, no puedo creer que nomás no caiga este caracol, amigos. Aquí vamos. Viene una doble. Es más, triple. A ver si cae. Ay, no puede ser que se estorba. Vámonos. Ya se nos van a acabar los 500, amigos. No puede ser. No me duraron nada. Pero mínimo nos ayudó a sacar cambio. Mira, y viene más cambio. Nada. ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? Ay, ¿por qué? La última moneda decidió atoarse. No me la puedo creer. Vamos a seguirle, amigos. Uy, casi era doble. Una más. Esta está excelente. Por favor, empuja ya. Necesitamos que caiga ese caracol. No quiere caer. Y estas no quieren entrar. Meniga maña tiene esta máquina. Ahí está. ¿Ya entró? Vámonos. Buena. Cambio. Mientras sigan el cambio, ya les dije yo que estamos súper a gusto, amigos. Vamos a darle una más. Cae bien, por favor. No, no te subas. No te subas. ¿Buena? Bien. Vámonos. Dale. Vámonos. Buenísima, buenísima. ¿Qué era esta monedita? No se ve que estaba esta monedita en el plato. Vamos a echarla de una vez. Y decide atorarse. No puede ser. Ay, qué coraje me da esta máquina. Pero bueno, ya está cerca de caer este caracol. Lo malo es que no sé cuántos billetes tenga. Vamos a tener fe, amigos, en que tenga muchos billetes. Ya valió. Vámonos. Bien, dale. Mientras siga saliendo cambio, ya la hicimos. Uy, buena. ¿Esa alcanzó a caer? ¿Esa también? Perfecto. Uy, nada. Ah, sí. Ya le espero. No quiso caer más. Pero una que caiga bien, por favor. Es que ya las estoy echando un poco más rápido, gente, para que caiga rápido. Porque si no van a salir otras 10 partes. Es como la super torre. Cada vez son más complicadas estas máquinas, al parecer. Vámonos. Empujamos. Va otra doble. Uy, esa está excelente. Vámonos. Acomódate. No, no se quiso acomodar esa jugosa. Buena. Empújale, 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 empújale. Sigue sin dejarse, amigos. Sigue sin dejarse. Déjame agarrar un poquito más que no para no estarme agachando. Le echamos el platito. Y me quedo con un poquito en la mano. O una triple. Dime que caen bien todas. Uy, buena. Cayeron bien las triples. ¿Las he hecho igual? A ver si otra vez. No, solo cayó una bien. Ninguna. Bien. Vámonos. Una más. Vale, dale, 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 dale. Esta no quiere entrar en ningún lado. A ver, a la izquierda. Buenísima. Casi. Una más. Casi. El cambio, amigos, nos está haciendo un paro de toque. No, no quiso caer. No puede ser. Vamos a dar un poquito más cambio. Vámonos otra vez del lado derecho. Empújale. Vámonos. Cerca. Uf. Cerca. Sacamos cambio. Perfecto. Vamos a agarrar moneditas de abajo. Todavía queda en el plátano. Vamos a echar poquitas que agarré demasiadas. Aquí vamos. Uno, dos y... Si se fijan, necesitan concentrado que se me olvida decir las palabras claves, pero... Aquí les dejo la siguiente palabra clave, amigos, que es concentrado. Concentrado, amigos. Palabra clave. Vámonos. Una más. Doble. Bien, con esa triple. Se me olvida que debo enfocarle al caracol de monedas, porque si no, cuando caiga ni cuenta, me voy a dar y no lo voy a grabar. Vámonos. Doble. Uy, no se dejó. Una más. Sacamos cambio. Perfecto. Vámonos una más. Sacamos cambio. Dime que sí. Nada. Nada. Acomodamos en las monedas. Ahí estamos. Y vamos. Dale, doble. Vámonos. Ay, esa moneda de haber caído bien. Qué favor nos hubiera hecho. Aunque sea, vete para atrás, un caracol, lo que sea, pero no manches, está bien difícil. Está bien complicado este caracol, amigos. No se deja con nada. Preparamos las monedas y vámonos al lado izquierdo. De una vez les dejo la siguiente palabra clave, amigos, que es Gary. Así como el caracol de uva esponja, Gary. Vámonos, esa está perfecta. Bien, dale. Vámonos. Veo un poquito cambio, pero mínimo si estamos consiguiendo aguantar con el cambio que está cayendo, amigos. Bien. 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 Bueno. Triple. Bueno, esa se acomoda, esa se acomoda. Empuja, 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 empuja. No empujó nada. Cambio. Bueno. Cambio, aunque sea, amigos. Cambio, aunque sea. Empuquemos. Por favor, que rápido. Uno más. Empuja, empuja, empuja. Ah, se me cae una moneda. Buena, buena, metemos cambio. No hay que me rejuntar la moneda. Sigamos. No quiso entrar. Ah, para eso me agaché por ella. Para eso me agaché por ella, para que no quisiera entrar. Bien, con eso, empujamos. Amigos, ¿qué onda con este caracol invencible? ¿Qué le pasa? Está pegado con cemento, cruzazú, hulo. ¿Qué onda? Dale, 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 empuja. Bueno. No, amigos, vamos a hacer el último puñito, ¿eh? A ver si quiere caer ya. Si no, pues yo creo que en la siguiente parte le damos. Espero que no dure tantas partes como la super torre. Vamos a echar este último puñote. Si no cae, neta, no sé qué lo hará caer. Vámonos. Bien. Vamos nomás. Empújale. Ay, cayeron mal. Obviamente cayeron mal. ¿Doble? ¿Triple? Casi era triple. ¿Otra doble? Bueno, esa cayó bien aunque sea. Vámonos. Nos quedan tres. Nos quedan dos. Y nos queda la última. No, amigos. Y esa es la última palabra clave del día, amigos. Del video. No, amigos. Espero que les haya gustado. Y a ver si en la siguiente ya se puede. No olviden de dejarme en los comentarios si creen que se va a lograr, amigos. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.